Cinco, profundo, ve muy profundo, viaja lejos, sin límite, sin fronteras, a través del tiempo. Y dime si eso que estás recordando, ¿es de día, Mari, o es de noche? Es de día. Es de día. Y ahí estás en la calle o en casa. No estoy en el lugar, no es ni en casa, ni en la calle. Bien. Y dime, ¿en ese lugar en dónde estás? ¿Estás sola o con alguien más? ¿Estoy perdida? ¿Estoy perdida? Bien. Permítete llorar todo lo que quieras. Permítete. Yo te acompaño. Y dime, ¿cuántos años tienes ahí donde estás perdida? No sé. ¿Cómo es ese lugar? Descríbeme. Es una loma, como una loma. ¿Es como una loma? No veo nada. ¿Y no veo nada? No, está claro, como si hubiera sol, pero no me encuentro ni yo misma, me veo la loma así. Algo claro, muy claro. Y eso que se ve como muy claro, ¿identifica qué es eso? No sé, es como una loma, como algo así. Trata de acercarte un poquito, de moverte, de caminar por ahí. Vamos a ver qué es eso. Yo te acompaño. ¿Tienes esa sensación de estar perdida o ya cambió? No, solamente yo veo así algo claro. Yo no veo a nadie. No. No se fueron a luz, nada más. Te quieres acercar un poco a esa loma, a esa luz. Sí, sí. A ver, acércate un poquito y vamos a ver qué es eso. Y dime lo que vayas viendo. No, no cambia. No, no cambia. Esa luz se ve en todo o en un solo lugar. No, se ve todo como si fuera un cielo iluminado, así, algo amarillo, como color café, pero así. Grande. Sí. Diríjete a esa luz. Diríjete a esa luz y pregúntale qué es o quién es. Nada más así le pregunto. Ajá. La respuesta va a llegar a tu mente de manera natural. Por un momento parecería que tú lo piensas, pero no es así. Eso se llama comunicación psíquica, telepática. ¿Debo de hablar recién? ¿Cómo tú sientas? ¿Cómo te sientas más cómoda y mejor? Puede ser también en silencio o verbalizarlo como tú quieras. Sí, me gustaría saber qué es esa luz o qué significa. Pregúntale quién eres o qué eres. ¿Quién eres? ¿O qué eres? Quiero saberlo. Esa sensación de luz, otras veces la he visto. Así nomás de repente voltea y parece que está alguna luz ahí. Cuando yo le pido a Diosito que ilumine a mis hijos, el Santo Espíritu. Yo le pido a Dios por todos, por mi esposo. Que Dios bendezca mi hogar. Dime esa luz, ¿te dice algo? ¿Te contesta? No. Bien. Ahora siente tu cuerpo ahí, ahí donde estás. Siéntelo y dime si vas caminando, estás flotando, estás parada. Siente. Se me figura como si hubiera dos personas. como si se estuvieran así como un hombre y una mujer como si se estuvieran casando hay dos personas que se están casando bien siente los detalles percibe revisa y cuéntame todo lo que ves ahí están muy lejos están lejos no los puedo distinguir bien sientes que esas personas que se están casando son algo tuyo o eres tú no, no siento que yo soy no siento que yo soy no siento que son otras personas ¿y quién las casas? ¿y quién las casas? no, no se ve bien las casas ¿y alcanzas a ver el vestido de la novia? es el color del campo es cremita al color del del campo el cerro pues como color café ¿es como color es como color es que se sienta? sí ¿y el nombre cómo va? igual al mismo color con su cara café no, 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 no no, no no, no ¿Y el novio cómo va? Ya no está. Mira. Ya se fueron. Ya no veo nada. Solamente veo así como si fuera un tubo, un tubo así algo. Un tubo, muy bien. El mismo color, así, color beige, todo claro. Ajá. ¿Y tú estás dentro de ese tubo? Sí. Bien. Vamos a ver a dónde te lleva ese tubo, yo te acompaño. De ahí. Justamente así es como funciona. Lo estás haciendo muy bien. No puedo ir. ¿Qué te lo impide? No puedo caminar, estoy ahí. Revisa, ¿por qué? ¿Qué te impide seguir? ¿Qué te impide caminar? El tubo está parado y no puedo subir. Está como si fueran paredes lisas para arriba. Ajá. Y yo estoy acá. Bien. Dime, ¿percibes tu cuerpo ahí cómo es? Sí, como si el tubo estuviera alrededor de mí. Yo estoy abajo y el tubo está para arriba. Ajá. ¿Y puedes ver tus manos ahí? No. ¿Qué te impide? Ahora trata de sentir tus pies y dime qué están pisando ahí. No me veo. Bien. Ahora verifica, Mari, qué temperatura hay dentro de ese tubo. ¿Cómo? ¿Hay temperatura, o sea, está caliente, está frío, o está normal? ¿Cómo lo sientes? Está normal. Normal. ¿Hay aire, o no se siente que haya airecito? No se siente. Bien. Y dime, ¿alguien te puso ahí en ese tubo o tú ya te metiste sola? Lo primero que llegue a tu mente. ¿Alguien me puso aquí? Ajá. Y dime, ¿qué sientes al estar ahí? Percibe, ¿qué sientes? Me siento tranquila. Yo veo así todo color beige y todo liso, como si fuera un vaso para arriba así, pero color beige. Todo así, como si fuera algo iluminado por el sol. Y te sientes tranquila de estar ahí. Ahora pregúntale ahí a la nada. Pregunta, ¿por qué estoy aquí? A ver qué llega a tu mente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No, ¿cómo? No llega nada. No. Ahora trata de flotar y vamos a ver a dónde llegas. Se me viene a la mente salir con todos mis hijos y mis nietos al campo. Eso es lo que se me viene a la mente. Bueno, entonces, ve ahí. No puedo salir de aquí, de ese lugar. No se quita de mi mente esa claridad. Trata de investigar quién te puso ahí. Verifica, muévete un poco, toca esas paredes, haz pequeños golpecitos, haz algo ahí para identificar por qué estás ahí. ¿Me puedo mover? Lo puedes hacer mentalmente o moverte como tú quieras. Gracias. 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 Ahora, mientras tú estás revisando todo eso ahí, yo voy a potencializar tu recuerdo. Lo voy a potencializar y vas a recordar quién te metió ahí en ese tubo. Uno. Estoy potencializando tus recuerdos. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime, Mari, ¿qué está pasando? Se me viene en la mente los recuerdos. Tanto sufrimiento de todo lo que me ha hecho mi esposo. Pregunta si ese tubo representa las limitaciones que tú te has puesto. Se me viene en la mente los recuerdos. Siento tristeza de no poder hacer nada porque no soy capaz de pagarle con lo mismo a mi esposo Ahora que te das cuenta que no eres capaz de pagarle con la misma a tu esposo decides perdonar todo el sufrimiento las infidelidades ese golpe en tu cabeza ese hijo fuera del matrimonio todas esas cosas tristes Nunca me ha perdido perdón Más justo me dice discúlpame pero ese no es un perdón todo por amor a mis hijos por amor a él lo he disculpado Bien Perdonar no significa estar de acuerdo Perdonar Perdonar significa salir de ese tubo Yo nunca he estado de acuerdo es en nuestros problemas que le agotemos ¿Lo quieres perdonar? Si él me lo pidió así pero quiero que lo haga con el corazón porque se me ha pedido disculpas y luego lo vuelve a hacer Ahora observa Observa si ese vaso con lo que estás diciendo ¿Qué pasa con ese vaso? ¿Con ese tubo? Ya no estuvo Ya no estuvo Ya no lo haces como un techo Como un techo Sí, ya no estuvo Bien Posiblemente ese es el problema que María ha estado esperando inútilmente que su esposo le pida perdón Pero que me lo cumpla porque siempre me ha dicho discúlpame ya no lo voy a hacer Lo quieres perdonar aunque él no te esté pidiendo perdón para zafarte de esa limitación en tu vida Si es por mi bien, sí Es por tu bien Claro que es por tu bien Desde lo más profundo de tu corazón Perdónalo aunque él no te lo esté diciendo Porque perdonar es una elección Hoy eliges perdonar No significa que estés de acuerdo No No significa que vas a permitir que siga haciendo cosas No Significa salirte de esa limitación Lo perdonas Sí, lo perdono Bien Desde lo más profundo de tu corazón María Perdónalo Y dime Si pasa algo diferente Sí, me quiero morir Ajá Bien Para que se acabe esta angustia A mí que yo no le hago falta a nadie Ahora observa y siente qué pasa con eso que acabas de decir Aprovecha la oportunidad que te da el universo Revisa Todavía no se me llegó el día Todavía no se llega el día Dios me dio una misión que tengo que cumplir Ajá Ayudar a mi esposo hasta que muera Tengo que sacarlo de ese hoyo donde está él y no puedo ¿Quién te está diciendo eso, María? Mi mente Ajá Es lo que pienso yo Ahora voy a contar del uno al tres y contestas lo que llegue a tu mente Uno, dos, tres Hermano ¿Desde hace cuánto tiempo estás con María? Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí ¿Hace cuánto tiempo que acompañas a María? Lo primero que llegue No, no sé ¿Qué dice? No sé Viene como si fuera toda mi vida Viene como si fuera toda mi vida Bien Una de las características Ahora que ya sabemos que no es un hermano espiritual el que está generando esos pensamientos, María Yo te voy a platicar Una de las características principales de una mujer que vive violencia es que creen que su misión es salvar al esposo Y por eso viven tantos años ahí entre el alcohol infidelidades maltrato por eso tienen ahí tantos años 15, 20, 35 ¿Por qué creen que esa es su misión? Voy a cumplir 34 años de casada Toda mi vida siento como que la puede ser feliz Ahora si el universo lo permite contacta con mamá Si el universo lo permite que así sea Pregúntale a doña Teles si se encuentra bien en donde está Mamita, ¿cómo estás? ¿Estás bien, mamá? Yo quisiera que estuvieras allá en la gloria con Diosito ¿Cómo estás, mamá? Quiero saber Escucha La información llega de manera natural a tu cabeza ¿Qué te dice? No la escucho Solamente veo como una cascada de agua Mira qué bonito ¿Y esa cascada de agua ¿Se ve bonita? Sí ¿Te gusta? Sí, se ve bonito Bien Ahora acércate hacia la cascada María Y vamos a darnos un buen baño para que se vayan todos los problemas y las tristezas porque esa cascada tiene esa particularidad Ahora acércate y permite que esa agua entre por tu cabeza y limpie todo adentro que se lleve los problemas, la tristeza, el dolor, la angustia las ganas de morir, todo, todo eso que se lo lleve y siente como esa agua toda sucia sale por la planta de tus pies y platícame todo lo que esté sucediendo ahí que se te laven los ojos, la garganta la cabeza por dentro los oídos el corazón, el hígado todo allá adentro los brazos, los huesos para que se vaya de ti toda esa pesadez, esa tristeza esa infelicidad y dime si está pasando algo diferente estoy como si estuviera allá en la puerta de un como de una casa, un arco estoy en la puerta de una casa en arco un arco así de una puerta y veo hacia afuera y veo hacia afuera ¿quieres entrar ahí? voy a salir estás saliendo ah, muy bien si, veo la orilla del techo de la casa todo el arco es donde estabas hace rato el tubo que se transformó en techo ah, mira, ahora ya estamos entendiendo lo estás haciendo muy bien ¿vas a salir de ahí entonces? bien hecho bien hecho bien hecho y ahora dime ¿ya saliste de ahí? ya se me hace burlar como si estuviera en un campo estoy en un campo estoy ahí como animales ¿es bonito? sí esto era como si hubiera animales pintos animales pintos ¿animales pintos? ¿diferentes? sí ¿se ven bonitos? se ve bonito el campo con animales eso, muy bien ¿y tú alcanzas a ver qué ropa llevas? no, veo lo de alrededor yo no me puedo ver no me veo yo solamente me siento y veo para frente ¿y en ese lugar tan bonito que más hay? nubes nubes pero porque el campo el campo de arriba así como el cerro lo veo como si fuera así amarillo un café no se ve así como si fuera árboles no se ve ajá no se ven árboles se ve así amarillo solamente café se ve como si estuviera liso como la loma sí también hace rato viste eso así sí bien estás viendo una loma que es amarilla como café y también estás viendo animales que son diferentes están pintos sí dime en qué lugar estás ahí se me viene a la mente como el lugar antes de llegar allá para luvianos revisa si hay casas si hay personas si estás tú sola revisa si allí está tu maestro tu guía no veo gente no veo gente nada más veo así la loma lisa y y ahí me siento yo háblale a tu maestro a tu guía a tu ángel guardián custodio a quien tú prefieras háblale porque tienes muchos aquí en recurrir sí me imagino un ángel con sus alas extendidas un ángel con sus alas extendidas pregúntale quién es quién eres santo ángel dime quién eres San Rafael San Rafael mira qué bonito eso se me viene a la mente San Rafael pregúntale si hoy sanas tus enfermedades que por favor las retire santo ángel quiero pedirte un favor quita de mí todas estas enfermedades estos resentimientos tal vez odio rencor de todo tiempo que he vivido así quítamelos ayúdame a salir adelante escucha qué dice me va a ayudar me va a ayudar ahora entregale todas esas enfermedades entregale también el resentimiento o hasta el odio y también entregale eso que dijiste de ganas de morir porque alguien puede llegar a ocupar tu casa es como alguien que se va y deja la puerta abierta porque no se ha de meter a una indigente si la dejaste abierta y está bien a todo dar eso que dijiste es peligroso te quieres retractar de haber dicho eso Mari bien entonces hácelo saber a Rafael que te retractas Santo Ángel Rafael te pido perdón por lo que acabo de decir si me quiero si me quiero morir pero cuando Dios diga cuando yo quiera perdóname pero que me ayudes con todos mis problemas con todas mis fallas con este dolor que siento este odio este resentimiento ahora dime que te dice él debo de estar más cerca de él para que él me pueda ayudar y dime cómo se está más cerca de del arcángel Rafael cómo se hace eso teniéndolo en mis oraciones tarde y mañana no lo recordaba yo a él antes le pide a Dios al Espíritu Santo y a nuestra madre santísima pero a los ángeles un poco ¿no? que todos vienen de la fuente todos vienen del amor todos están ahí listos para ayudar sí ahora dile que si por favor pide autorización a la luz para que te lleve al momento donde te comprometes a cuidar a salvar a tu esposo que te lleve a ese momento si es en esta vida o en otra Santo Ángel San Rafael quiero que me ayudes que te lleve a ese origen que me lleves a ese origen a que yo a que me cumpla pues sí que yo pueda salvar a mi esposo con tu ayuda que te lleve al origen donde tú te comprometiste a salvar a tu esposo que te lleve al origen que me lleve al origen cuando te comprometiste a salvarlo ya lo autorizaron no sé no sé solamente veo las nubes pero ahí ya no lo veo bien vamos a esperar un poco vamos a ver si lo autorizan para llevarte a ese lugar donde te comprometiste quiero saber si es un compromiso que adquiriste en esta vida o en una anterior si es un compromiso actual o un acuerdo en vidas pasadas si es un compromiso ¿qué sucede María? ya no lo veo ¿y tú dónde estás ahí? estoy bajo de un techo como si fuera una lona ahora salte de ahí y camina un poco vamos a ver hacia dónde te lleve el camino no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo No me puedo salir ¿Qué te lo impide, María? Que no me puedo mover ¿Por qué no te puedes mover? Revisa ¿Qué te lo impide? No sé Bien, avísale al universo que sí quieres moverte Sí quiero salir de aquí Sí quiero salir de aquí No me quiero quedar aquí sin moverme Quiero salir y caminar Ahora dime qué sucede ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? Veo así claridad todo alrededor Como si hubiera una lona así hacia arriba Y alrededor hay luz Bien, ahora trata de flotar Y sube Y flota y sube Y dime ¿Qué observa desde ahí? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te lo impide? No se ve nada No se ve nada No se ve esa luz, esa claridad Ajá ¿Y en esa claridad te sientes bien? ¿Sí? ¿Sientes que esa es tu casa? No Siento como que estoy así como en otro lugar pero estoy Estoy contenta Estoy contenta Entonces llénate de esa alegría y tráetela al presente A la vida actual de la vida actual de María Tráetela Es fácil Siéntela en tu cuerpo Siéntela en tu cuerpo Piénsala Vívela Y tráetela al presente A esta vida actual Y ahora Vuela sobre esa escena Y permite que se vaya desapareciendo esa escena Vámonos a otro momento, a otro lugar Poco a poco se va desapareciendo la escena Y vámonos a otro lugar donde te lleve tu mente Y dime a dónde te llevo Me imagino estar en la casa de mi hija de aquí de Colorines Ahí estar en su patio Estoy en su patio Me imagino ver correr a mis nietos, los gemelos ¿Te sientes feliz ahí? ¿Te sientes feliz ahí? Te sientes feliz ahí Busca otro evento bonito ahí con tu familia de mucho amor ya estás ahí y ahora que recuerdo bonito es ese, cuéntame es cuando estoy en convivencia con todos mis hijos con todos mis nietos es la hora de la comida ahí en mi terracita reúno todos allí parece que estoy viviendo eso dale, mire que bonito ¿cómo se siente esa alegría ahí en tu corazón? se siente bien ¿verdad que sí? porque yo siempre me he sentido feliz cuando veo a todos ahí reunidos que están conviviendo ahí conmigo me siento feliz porque ves que aunque esté bien enojada eso me va al coraje y me siento contenta yo ahorita me imagino así vale, dale, entonces traigas esa felicidad también y vámonos a otro momento donde te sentiste bien feliz puede ser cuando nacieron los gemelos o cuando nace la chiquita estás llorona en ese momento donde estás bien contenta por tus nietecitos y dime, ¿qué estás recordando ahí, María? estoy recordando hace como como ocho meses tuvimos un retiro de matrimonios con mi esposa sí me sentí muy contenta porque ahí hubo perdón hubo, o sea reconciliación nos acercamos todas las cosas de Dios yo sentí que todo iba a cambiar para ahí para ahí solo quédate con lo bueno para ahí y recuerda esa reconciliación bonita esa convivencia con las demás parejas ese acercamiento con Dios ahí para y eso sí traelo y eso sí vale la pena aunque solamente haya sido por un momento y ahora vámonos a otro momento bien bonito puede ser también una tarde de sol no todo tiene que ver con los hijos o los nietos o el esposo también nosotros como mujeres disfrutamos cosas solitas nos la pasamos bastante bien cuéntame de esas sí guardé un disco de Dios pero es muy alegre sí de cumbias y todo eso cuando mi esposo sale a trabajar temprano no va el disco cuando mi hijo también se va pongo mi música y me pongo a como hacer ejercicio me siento bien contenta canto, bailo y todo y me apuro a hacer mi clase mira qué bonito sí eso entonces una prueba más de que no todo está feo no todo es malo ¿cierto? sí que yo trato de hacerla o sea la vida más confortable qué diferencia ¿verdad que sí? bueno el decir que todo ha sido sufrimiento eso se le llama idea irracional significa que no es cierto que no todo ha sido sufrimiento ha habido momentos muy difíciles y muy tristes pero también ha habido muchos momentos de felicidad muchos momentos porque desear compartir en familia en la terracita un día de campo sonreírle a esos nietecitos que te ven con tanto amor y que estás dejando una huella linda en su vida para cuando sean adultos te recuerden con cariño ¿cierto? mira qué bonito ahora mencióname otra cosa por la que seas bendecida por la que seas bendecida dime en qué más te ha bendecido la vida el universo pues es sin fin porque Dios me ha bendecido mucho en primer lugar porque me dio una familia le pedí a Dios que yo tuviera familia porque tardamos tres años sin conocer familia de recién casados y me fui a atender pues que me estaban haciendo una maldad y logré conocer a mi hijo primer hijo y pues de ella este otra bendición otra bendición que me dijeron como poder concebir una hija y así pues niña niño niña y así pues tuve tres y tres mira qué bendición y es una bendición de Dios que yo pensé que no iba a poder tener familia y es una alegría y ahora pues sí bendigo mis tres hijas se casaron bien como Dios manda solamente mis hijos no se han casado pero pues sí son muchas bendiciones que Dios me ha dado qué bonito sí ahora llena tu corazón y tu mente de esas bendiciones de esas mañanas de alegría de baile de música donde estás viva donde estás preparando una mesa rica para cuando llegue en tu familia tu hijo todo cansado y asoleado por el sol sí pues póngala ahí y ahora regresa nuevamente a ese lugar donde iniciamos a ese lugar donde está esa pareja esos novios que se están casando revisa y dime ¿ya estás ahí? pues me imagino que fueran mis hijos bien ¿qué más llega a tu mente? oye a mi mente pues el querer que mis hijos se casen como Dios manda que no vivan en pecado y me imagino que ellos estos que estoy viendo podrían ser alguno de ellos pregúntale a Rafael qué significa esa imagen esos novios que se están casando ahí ¿qué simboliza? ¿qué te quieren decir con eso? Angelito San Rafael me podría decir qué significa esos novios que se están casando No lo puedo ver. ¿Qué respuesta llega a tu mente? Mi mente llega que fui yo esta vez que fuimos al retiro, que volvimos a renovar nuestro matrimonio, mi esposo y yo. Bien. Entonces, tú decidirás hasta qué momento continúas tu relación con él. Y no necesitas decidirlo hoy ni mañana. Pero yo me pregunto si tu mente interna decidirá el próximo mes o tal vez dentro de cinco años. O tal vez decida tu mente interna dejar de pensar en él, en salvarlo y en educarlo y dedicarte a ser feliz. Tú solita, con tus cosas, con tu propio proyecto de vida. Es que yo muchas veces he pensado y he platicado con las religiosas y me quiero ir con ellas. Pero me pongo yo a pensar, mi esposo toma mucho, voy a estar ahí a desigual, voy a estar pensando cómo estará. ¿Me estará yendo bien? ¿O es que le evito mucho que saque el carro? En una vez yo no voy a estar, que le llegue a pasar algo. Todo eso se me viene a la mente y no puedo abandonarlo por esos modos. Cuidar de que algo le pase a él. Y mientras el esposo tenga, quien lo cuide, quien le quite las llaves del carro, quien vaya por él, quien lo traiga, quien lo persiga, quien lo pastoree, pues entonces no tiene por qué cambiar nada. ¿Para qué cambiarlo si todo el tiempo está alguien a su pendiente, a su cuidar? Pero lo malo que es todo por mí, ¿por qué él no pone de su parte nada? No, no va a poner de su parte mientras que usted siga ahí cuidando y pastoreando. Hay que dedicarnos a hacer algo personal, algo personal que le haga feliz a Mari. Un curso, algún taller, algún grupo de amigas. No tengo amigas. Toda la gente le hablo, pero no me gusta estar, ni salir a sus casas, ni convivir con ellos. No, se me toca. Posiblemente ya es tiempo. Posiblemente. Siempre estoy en casa, trabajando, esperando. Nunca salgo a ningún lado, así que yo me voy a distraer. Solamente a casa de mis hijas un rato. Y regreso inmediatamente a casa. Bueno, pues ya es momento posiblemente de hacer algo diferente. Y luego, mira, dicen mis hijas, mamá, dale un escarmiento, déjalo por unos días a ver qué hace. Dice, a ver si es cierto que dice que no le haces falta, que él lo tiene todo. Y entonces, con tal de que no se traiga una muchachita de 18 o 20 años, yo voy a seguir viviendo lo que resta de vida mal. Cuidándolo y vigilándolo. Bueno, pues cada quien decide. Ahora permite que tu yo superior te dé la respuesta. que hacer con tu vida, con tu propia vida, no con él. ¿Qué hacer con tu vida? Permite que tu yo superior conteste. No tú, tu yo superior. Si quisieras salir un tiempo de casa. Ay, dile, mire qué bonita. Ponme a trabajar como Dios manda. No como él dice, que saliera de medio. Voy a irme con otra persona. No. Dale. Eso es hacer algo por mí y para mí. Eso es diferente. ¿De acuerdo? Entonces ponga a esa mujer haciendo cosas por ella y para ella. Trabajar, tener un grupito de amigas. No necesitan ser 20, aunque sean 3. Y se salgan a dar la vuelta ahí al campo, a la placita, tomarse un cafecito, una nieve. Eso ayuda. A estar al pendiente de tu propia vida. No de la vida de él. Ya no necesita eso. Listo. Ahora, si el universo lo permite. Pregúntale. Vamos a ver si nos permite la comunicación con mamá nuevamente. Pregúntale si está bien en dónde está Atilespora. Mamá, quisiera saber dónde estás y cómo estás. Eres feliz en el lugar donde estás, mamita. Quiero escuchar tu respuesta, mamá. Y que llega ahí a tu mente. Pues ella no me contesta, pero se me va a figurar así en mi mente, como si estuviera en una nube sentada. Bueno, sí. Entonces, mándale todo tu amor a mamá. Mamita, te quiero mucho. Quiero que tú seas muy feliz. Que tú estés bien, mamita. Estés descansando en paz. Eso, mía, qué bonito. Y ahora dile también a mamá que vas a procurar tu propia felicidad. Tu propio amor. Y que el esposo decida lo que tenga que decidir. Mamita, aparte de que quiero que seas feliz, quiero decirte que yo también quiero ser feliz. Quiero luchar por el bien y salir adelante. Donde quiera que estés, mamita, quiero que me des tu bendición para poder seguir adelante sin depender de nadie. Ayúdame, mamita. Ahora, María, voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Haciendo un recuento de todas tus bendiciones y de todos tus dones. El mismo colchón donde te acuestas ya es una bendición. ¿Cuántas personas no tienen dónde acostarse? El mismo techo que te cubre por las noches lluviosas, esa es otra bendición. ¿Cuántas personas pasan fríos en las calles, abajo de un puente, en un parque? Tu mesa donde te sientas y compartes los alimentos con tus hijos es otra bendición. estate al pendiente de tu vida personal más que de la vida de tu esposo. Estate al pendiente más de tu felicidad. Ahora quieres poner ahí en tu corazón mucha alegría. Esa alegría que le acabas de decir a mamá que quieres para ti. ¿La quieres poner ahí en tu corazón, María? Bien, pon esa alegría ahí en tu corazón, en tu mente y que el esposo decida y se haga responsable de lo que se deba hacer. Que tú ya no estés esperando o dependiendo de lo que él haga o diga, tú te mueves. Ahora estamos regresando, dos, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, en la noche que acostumbras descansar, dormirás bien profundo, profundo, bien profundamente, sintiéndote renovada. Una mujer independiente, en pensamiento y después en acciones. Seguimos regresando, seguimos regresando y esa pesadez de tus piernas desaparece. Esa pesadez de tus brazos desaparece. Te sientes ligera, feliz, muy feliz, tranquila. Podrás hacer varias respiraciones y saldrás de ese estado en el que te encuentras, que ya hemos terminado. Gracias. ¿Y cómo está usted? Bien. Bien chillona. ¿Cómo te sientes, María? Me siento mejor. Disculpe por mi chilladera. A lo mejor nadie lo hace sin no más yo. No, no, nadie, nadie lo hace. No, no, nadie lo hace. La única es María. La única chillona. Pues muchas gracias por escucharme. Sí, voy a tratar de seguir adelante. ¿Tratar? Voy a hacerlo. Ah, eso, voy a hacerlo y eso es diferente. Dígame, ¿qué aprendió hoy, María? Bueno, entre tantas cosas. Aprendí aquí. Quiero preocuparme por mí más que por los demás. Repítame otra vez ahí porque esas palabras me han encantado. Porque voy a tratar. ¿Tratar? Sí, de... ¿Tratar? Nada más tratar. No, y procurar hacerlo. Ah, bueno. Pues sí, de preocuparme. Poco más por mí porque yo me preocupo por todos los demás. Y de mí nadie se preocupa. Ah, dile, entonces, de hoy en adelante me voy a procurar a mí más que a los demás. ¿Verdad que sí? Porque dijo, me voy a preocupar más por mí que el... De todas maneras, más preocupaciones, pues ya, mejor me voy a procurar. Ajá, sí. Se pone bonita, se arregla, se sale a tomar un curso de algo, se va a dar la vuelta con sus amigas. Si no tiene, pues ya es momento de que tenga. Puedes estudiar algunas cosas. ¡Ay, hay tanta infinidad de cosas! Infinidad de cosas que aprender, María. Entonces, ¿qué? ¿Estás lista para su segunda etapa de vida? Renovada. Sin dejar de ser la mamá del esposo. ¿Sin dejar de serlo? ¿O dejar de serlo? Sin dejar de serlo, o sea, no, no, no. Dejar de serlo, o sea, que ya no sea la mamá. Ah, dejar de serlo. O va a querer seguir siendo su mamá cuidándole aquí, cuidándole allá, viendo a papá que si ya llega, que si no llega, que si ya va a tomar, que si no va a tomar, que si con quien está, que si no está, que si sí está. Pues, ¿qué es eso? ¿O va a seguir siendo la mamá? Pues, yo nomás quiero saber. No, ya no, el día debe tener su mamá por allá. Pues, claro, cada quien tenemos nuestra mamá en su casa, pues entonces. Vamos a seguir compartir la vida, María. Solamente hay que compartir la vida, no hay que convertirnos en la mamá de nadie. Más que de los que nos tocan, pues, eso sí. Sí. ¿Verdad? Bueno, ¿qué fecha es hoy? ¿Dónde? ¿Qué fecha es hoy? Hoy estamos a 12 de junio. Ah, eso. Sí. ¿Y dónde estamos? Valle de Bravo. Eso, muy bien. Y ahora sí, ese me ubicó. Ya. Ya. Ya se me estaba olvidando que...